Quiero decir una cosa porque es que influye en el contenido del programa y os he dicho que os lo contaría ahora y no os lo he contado Hoy no hay nada, normalmente sabéis que se confía en mí dentro de este equipo para que el día antes de empezar las temporadas, en el estudio pues yo te oigo una canción, una cabecera, un vídeo, unas cabeceras nuevas para vosotros esto es como el año pasado, buenas tardes, la tienes Don Estor una música que va a marcar un poco el devenir de la temporada esto lo iba a hacer como siempre ayer, por la tarde-noche, el día de antes ¿Monólogo? También monólogo, igual hoy monólogo especial pero, es que ahora mismo estoy en el estado en el que estáis vosotros con resaca pero por mi borrachera, que mis borracheras no son... ¿De deporte o qué? No, 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 entonces estaría bien Es que me da vergüenza, porque voy a quedar de subnormal y de friki ¿Pero hiciste alguna expedición? No he dormido todavía, desde hace dos días ¿En serio? No he dormido en dos días No te creo No, porque si no hubiese dormido en dos días estaría... Pero has visto que antes he ido a hablar una cosa y me he trabado Y he dicho, voy a hablar muy despacio hoy ¿Pero has comido? Poco O sea, estoy fatal La vida moderna es a 0,5 hoy, ¿no? Sí, 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 sí O sea, hoy voy a pediros vuestra ayuda, está feo en el primer día He caído como a los drogadictos Cuando es un día importante y dicen Joder, que eres nervioso, estoy Me voy a hinchar a LSD Sí, lo que hacen los drogadictos, vamos Yo qué sé Es que no lo sé Es que no puedo ni pensar ni ser... Esa cula con lo que hacen los drogadictos El otro día me di cuenta que no tenía las cosas de... Que estoy mal de verdad, ¿eh? Pero a la resistencia o las bien... A la resistencia tengo un problema grande Porque la resistencia no me puedo cubrir con nadie O sea, esta tarde lo que salga de ahí... Vamos a verlo Y además no voy a poder dormir hasta entonces Me di cuenta, hace ya casi 48 horas ¿Tuviste pesadillas? No Que no tenía las... Digamos... Joder Nada Las herramientas No, 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 no Que digamos... Todas las cosas de internet No sé dónde va esto, eh Me tiene muy intrigado Hay gente nerviosa, eh Todas las cosas de internet Todas las cosas de internet Es que es muy amplio Es que estoy mal, de verdad Es que me di cuenta al hablar Que estoy peor de lo que pensaba No estoy haciendo teatrillo, eh Llamamos a Dani Mateo, que lo haga Ah, que ya no está, joder Claro, es que ya no hay nadie en You Que hay hasta ahora en los 40 De verdad lo sé Porque antes siempre confiábamos Que podía venir Dani Mateo Que Dani Mateo es como un trastor Pasaba por aquí a veces ¿Dónde lo pongas? Dani Mateo te hace unos surcos Igual que te hace unas albercas Coge esa pantalla y se suena a los mocos con ella A esta hora no hay nadie que nos cubra Ya, vamos a Ricardo Ricardo Castella, ¿dónde está? Bueno, está aquí encallado En la resistencia, claro, está al lado Podría venir Ricardo Igual A ver cómo lo explico Venga, adelante ¿Qué es lo que he dicho hasta ahora? No sé qué de las cosas del internet Todo lo de internet Ah, sí ¿Qué te pasó? Que estoy de... Estaba expuesto ¿Expuesto? Exposed David Exposed Pero te han hackeado No me han hackeado Pero me di cuenta el otro día Que se me podría hackear Pero cómo te he dicho Porque no tenía los puertos del router cerrados No tenía las contraseñas cambiadas De todo Pero eso es lo de que la gente Se mete en la cámara y te mira Hombre, eso yo creo que es otra cosa Ah, bueno, ya Dices lo del portátil, ¿no? Claro, claro Bueno, un poco por ahí Sí Un poco por ahí Pero cómo vas por ahí con los puertos abiertos Pero esto es subnormal Me di cuenta que lo tenía todo mal Que eres David Bronca No puedes ir con los puertos abiertos Ya lo sé Me di cuenta que había... Joder ¿No lo dice la pestaña? Es que no me sale la palabra Vamos a ver, David Es que me estás enfadando Trabajas en Movistar Sí, pero da igual, eso da igual No, señor Hay un teléfono para los que trabajamos en Movistar Sí Que dice, señor, ciérreme los puertos Ya, pero... Entonces te cierran los puertos Pero no del todo No te lo hace a mí Eso sí que haces tú manualmente Ya Y había que configurar muchas cosas VPNs ¿Pero tú no tienes gente que te cierre los puertos? No O sea, no hay gente que te dice David, ¿puedo estar contigo todo el día y te cierran los puertos? Cerrando los puertos como Salvini A cambio de... Necesito un Salvini Eso, me di cuenta que necesitaba un Salvini Eso es Necesitas el Open Arms cibernético, ¿no? Eso es, me di cuenta que yo era el Open Arms Y que fuese donde fuese Que entraba muy fácil Y eso no podía ser Entonces ¿Qué pasó? Desde ahí Recuperé mi mayor época de drogadicción informática Que es con 19 o 20 años Que estaba todo el día obsesionado con la seguridad informática Cuando eras hacker Cuando eras hacker Cuando eras hacker Que me volvía loco Sí, sí, sí La gente piensa que es broma, pero... No, no Vale Y desde ahí hasta hoy No he dormido Igual he pasado en el ordenador De 36 horas He pasado 34 horas delante del ordenador Pero revisando lo que te podían haber... Configurando movidas Cambiando cosas Encristando cosas Cambiando de emails Ahí el tío ahí encristando Como un puto loco Haberme llamado Y cuando me da cuenta... Haberme llamado Es que se apunta a todo Pero qué... Me voy a escalar Haberme llamado ¿Pero qué ibas a hacer? Pues no sé Yo no tengo mucha idea Pero hubiera ahí tecleado cosas Y apoyo moral Que eso siempre es claro Eso me habría venido bien Porque es que... ¿Estabas solo? Todo eso... Solo ¿Tú solo? Triste, solo Con un ordenador ahí abierto Ahí como un... Asqueroso sudando Tío, te cuento una cosa Que viene ad hoc con esto Por favor Y ahora acabas de contar No, no, no Solo leo el titular Albert Rivera Sí Denuncia que su cuenta de WhatsApp Ha sido hackeada Lógicamente Por no cerrar los cuentos Si te consuela un poco Ya era hora Ya era hora Creo que a España Le da más morbo saber Lo que tiene Rivera en el teléfono Que lo tuyo Sí, lo sé, lo sé, lo sé Creo Es que lo mío no se puede saber Ahora ya Claro, claro Ahora ya están criptados, ¿no? Claro Ahora todo... Bueno, todavía no Me queda un día o dos Pero ahora lo voy a hacer De hora en hora O sea, cada día una hora Puedes acabar Cuando acabes Y venir a mi casa A hacérmelo a mí Es que lleva mucho... Hay que hacer muchas cosas, ¿eh? Ya, ya, ya A lo mejor a mí me he estado hackeando Tú lo tienes todo fatal Claro Si ya te lo he visto Si me metí en tu ordenador El otro día ¿En serio? ¿Y lo revisaste? Sí, sí, sí Tú te hackeas solo Eso es A lo que voy es... Como no tengo conversaciones con Malú A lo que voy es Se confiaba en mí, como siempre Dentro del equipo Para que el primer día en el estudio Pues aquí hay una estructura Digamos, hay una cabecera Hay movidas Hay chistes Hay cosas Cabecera no hay No hay nada No hay nada Porque el tiempo... ¿No habéis visto esta mañana Que os he escrito a las ocho y media de la mañana? Es verdad Es verdad que me extraño Sí, es verdad Porque me he dado cuenta Y digo, pues ya no duermo, claro Son las ocho y media Y tengo que ir para allá a las once Entonces... Y digo, ya no voy a... Ya nada Tú sueles mandar mensajes Pero de madrugada Claro Pero antes No, no, esto era porque Me he dado cuenta que se había hecho de día He subido a las persianas Porque las tenía bajadas Como buen hacker, ¿eh? No, no, es que... Os lo juro que esta es mi droga, ¿eh? Te pusiste un pasamontañas Tuve dos años con 19-20 años Que no hacía otra cosa Y era un puto loco El Mr. Robert de Ocera No, pero si es que ni siquiera Esta es mi droga Cuando entro en ese bucle Ahora estoy de resaca O sea, ahora mismo no hablo bien Me duele la cabeza Estoy fatal ¿Y qué resolviste? ¿Arreglaste algo? Más o menos, sí Entonces... Ya, pero la movida es que ahora no hay Ni sintonía Eso es Ni careta Esto es un... Esto es un... Frikis Anonymous En los que os cuento mi problema Y en el que os pido ayuda Hombre Voy de cara Os digo, esto es un desastre Estoy borracho de informática ¿Quieres mi ayuda de informática? Estoy borracho de puertos Y entonces hoy estoy en vuestras manos Eso no hay nada ¿Y qué ves? ¿Ves como números binarios? Ceros y unos Es que no puedo ni contestarte con chistes Y luego involucrarse con chistes Tenemos un desastre Gracias.